Bien, hay bases robadas para Jeffrey Pérez, pendiente de si el escogido va a perder una visión de la jugada. Vamos a esperar. Sí, le van a dar seguimiento al monitor en la repetición en la Cueva de los Leones. Se desprendió rápido de la pelota aquí Ricky Castillo. No. La experiencia donde está el guante de Duñez llegó la mano. Jeffrey Pérez. Gracias.